Vámonos largo y tendido con el caso de Esmeralda Richie en el otro canal de Neodisantos. Yo sé que muchos de ustedes están pensando en que fallaron las tres causales. Yo digo que no. Yo digo que incluso introducir ese elemento es hasta necio. Porque esa situación, me refiero al hecho como tal, el hecho que ella pues quedara encinta, como se dice, ahí no había una, no había ninguna prerrogativa de las tipificadas en las tres causales. Esa relación, y con esto no la estoy avalando, oigan bien, esa relación era consentida. Porque cuando hablan de la palabra aquella, de la palabra sinónimo de ultraje, da a entender en términos explícitos que se trata de algo impuesto. Usted dirá, bueno, la manipuló, pero no, no. Eso fue consentido. Eso no fue un ultraje. Y yo no voy a tocar el tema de la familia, de esa muchacha, porque ahí ya, ahí lo que toca es respetar el dolor. Por eso, algunos elementos ahí, yo particularmente no los voy a tocar. Aunque sé que son cosas que van a salir a flote en el debido momento. Bueno, en el momento no tan debido, porque aquí ya la gente no respeta. La gente no respeta el dolor ajeno. Yo voy a hacer esta reflexión sin tocar ciertas teclas de la familia, que se desprenden de la narrativa propia que ya está en la prensa. Entonces, no fue un asunto de tres causales. Pero también estoy viendo otras tantas cosas y me he quedado pasmado, me he quedado indignado. Amén del hecho como tal, de las consecuencias. Me he quedado indignado con que nadie ha reparado que aquí lo que se dio fue un fallo moral. Y cuando digo moral, me refiero al sentido del deber que se da en tener conciencia de que en el ejercicio de tu libertad, las decisiones que tú tomas, que se traducen en acciones, tienen consecuencias. Y que cuáles sean esas consecuencias, tú tienes que hacerte el responsable, porque fuiste tú el que decidiste, se ejecutó una acción y esa acción trajo consigo una consecuencia. Ergo, tú eres el responsable, porque el epicentro de todo eso fuiste tú. Yo no voy a hablar aquí de que había consentimiento de la muchacha, no. Yo me voy a limitar al profesor de matemática, al señor John Kelly Martínez, porque él era el de más edad. Él era no solo el tutor, no solo el profesor, no solo su, digamos, lo que ella haya consentido, no, sino que era la persona madura. En todo caso, era él al que le correspondía guiar el proceso por la mejor de las formas. Él no es un monstruo. Es otra cosa. Los actos criticables moralmente, los más, digamos, reprochables actos morales son cometidos por seres humanos normales, comunes y corrientes como tú y como yo, que son vistos como monstruos después de la tragedia, pero no. Entonces, ¿dónde estuvo el asunto? Aquí hubo un fallo moral. Yo no voy a hablar de que, de como que si, que ella quedara encinta o analizar el tema desde antes de, no, no, no. Voy a analizarlo desde el momento mismo en que se dio el asunto. Bueno, la muchacha quedó indispuesta por nueve meses. Ahora, lamentablemente, de manera inesperada, va a pasar de adolescente a madre, ¿ok? Bueno, entonces, el deber moral, amén del susodicho código penal, lo que mandaba era hacerse cargo de ese asunto, hacerse responsable de la criatura. Es posible, no lo descarto, que este señor, y no lo estoy justificando, aprendan a escuchar, estoy describiendo una conducta objetivamente y punto. Es posible que él haya sentido miedo de que a la luz del código imperante, él iba a ser juzgado. ¿Cómo qué? Bueno, como ultrajador. Búsquenle el sinónimo a esa palabra, porque ahora no puedo explícitamente decir tal cual, porque rayita amarilla el video y ya usted sabe. Pero bueno, ultrajador, porque usted estuvo con una adolescente, entonces se mete en pánico y lo que le llega a la cabeza es hacer aquello, el tema de las pastillas, para provocar lo que ya usted se imagina. Pero bueno, esa es una cosa. Ahora, ¿por qué yo insisto en mi hipótesis de que lo que se dio fue un fallo moral? Porque si hubiese actuado moralmente en función del sentido del deber, entiéndase, una decisión, una conducta, una acción que trae consecuencias y como el origen de eso es mi decisión y la ejecución de la misma, yo tengo que hacerme responsable sí o sí, adivinen qué. Entonces, hoy no hubiésemos tenido noticia. Hoy probablemente lo que hubiésemos tenido hubiera sido una discusión familiar. El padre de la menor enojado con ella, pero más con él, que lo ve como un abusador, como un desconsiderado, y él diciéndole, pero no se ponga así, vamos a buscar un bajadero a esto, yo me hago responsable. El padre le dice, qué responsable y no responsable, tú le has desgraciado la vida a mi hija. Pero yo quiero que ustedes reflexionen un poco sobre esto, porque ustedes lo están pensando en función de que el victimario, pero yo les pregunto a ustedes, qué hubiera ocurrido si él hubiese asumido su deber moral, porque lo otro fue simplemente tratar de desligarse de las consecuencias, o sea, no actuó moralmente. Yo quiero que ustedes se pregunten, bueno, pasó una discusión, el padre enojado, sea lo que sea que hubiera pasado, esa muchacha estuviese viva hoy, y eso es lo que importa, y eso es lo que sus padres hubieran querido, y eso es lo que imagino yo que la sociedad quería también, porque yo no puedo pensar ahora que la sociedad al final del día quería sí o sí que ella no estuviese con nosotros simplemente para darse el placer de actuar como fustigadores, como regentes morales. Señores, aquí lo que falló fue el deber moral. ¿Pasó esto? No, no, vamos a hablar con tu papá. Ah, pasó. No debió pasar, pero pasó. ¿Qué vamos a hacer? No debió pasar, pero pasó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Desligarnos de no, señores. Y hago más hincapié en esto, porque veo que es una tendencia no sólo de República Dominicana, sino de la cultura occidental como tal. Querer desentenderse de la responsabilidad que conllevan las consecuencias de tus acciones. Hay un fallo moral aparentemente sistémico. Estamos viviendo en dos extremos. O la libertad pura y simple, lo cual es un mito. Ya lo decía Fichte. Oigan en esto producción. Ya lo decía Fichte, el filósofo alemán. La libertad individual es hermana gemela del deber moral. No puede existir libertad sin la conciencia del deber moral. Repito la frase. La libertad individual es hermana gemela del deber moral. ¿Y por qué hay que hacer hincapié en esto sin ser yo moralista? Porque la libertad pura y simple es un mito. Y cuando te venden que lo moral es un freno de la libertad, te están engañando. Te están manipulando para conducirte al despeñadero. Es sano, es legítimo que el freno moral vaya de la mano con tu libertad. Entonces, aquí esto no fue código penal. No. Esto no fue tres causales. Porque si él hubiese asumido su deber moral, esto ni siquiera hubiera sido noticia. Esto no hubiera pasado de un trauma familiar que se sana en el momento mismo que nace esa criatura. Que se sana en el momento mismo que la madre ve el rostro del niño. En el momento mismo que el padre ve que el niño o la niña le extiende los brazos. Se sana, se cura en el momento mismo que los abuelos que ayer estaban de maldición en maldición, cuando ven ese nieto, ahí mismo se va ese pito y ya problemas resuelven. Si él hubiese actuado moralmente de cabo a rabo, si él hubiera entendido o calculado en su condición de profesor de matemática trasladando eso al plano deontológico, bueno, esto no es lo que yo quería. Pero nada, valor. Eso es lo que nadie ha deparado. Y con toda seguridad me van a decir en los comentarios, el código aneo y el código, que él es un abusador. Porque, y yo repito, los hechos criticables, moralmente hablando, no son cometidos por gente maquiavélica, no son cometidos por sociópatas, no, son cometidos por gente como tú y como yo. El señor aquel que le arrebató la vida a otro, a su congénere, a su prójimo en un parqueo, discutiendo por un parqueo, era un profesional de clase media de vida intachable. Ese día se enfrascó en una discusión que se fue al despeñadero y culminó en eso. ¿Cómo te puede pasar a ti y cómo me puede pasar a mí? Por eso yo, siendo consciente de eso, el que me viene con violencia en la calle le digo, hermano mío, mala mía, es verdad, tú tienes razón, perdóname. Y trato de seguir mi camino. A veces me tranco porque hay gente que tú le dices, hermano mío, coño, tú tienes razón, es verdad, perdóname. Yo estaba equivocado y aún así te sigue discutiendo. Ahí yo me tranco porque yo no sé qué hacer entonces. Le pedí perdón, le di la razón y sigue discutiendo. Yo ya se me acabaron las armas, yo no sé qué hacer. Me dan ganas como de salir corriendo. Es una tragedia que se dio. Porque falló lo moral, falló el deber moral. Vámonos al individuo, señores. Vamos a tratar de crear esa conciencia que por lo visto se ha perdido. El deber moral. Eso fue lo que falló. Si él hubiese actuado moralmente, con toda seguridad, usted y yo estamos conscientes de que hoy no nos enteráramos de la existencia de Esmeralda Richie y de un señor profesor de matemática llamado John Kelly Martínez. Recordarles que la farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Amén de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia medical GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Solo invirtiendo 20 pesos y pegando cuatro números en el agarra cuatro de Lotedon para que te lleves 25 millones de pesos con el agarra cuatro, agarra cuatro de Lotedon. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829 741 361. Repito, 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández. Nuestra representante de Bienes Raíces.